El único diputado del Partido Revolucionario Institucional PRI por Baja California presentó este pasado jueves su formal renuncia a la militancia. El documento firmado por el legislador y con fecha de recepción en el partido el 19 de enero está dirigido a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Entre las frases y argumentos del texto señala que busca contribuir a una sociedad más democrática e incluyente. Como diputado Román Cota Muñoz, por el descrito que corresponde al municipio de Tecate, dice que los desafíos políticos le demandan aún más su participación. Que se exige representantes honestos y eficaces que atiendan las demandas populares. Además afirma que se debe devolver la esperanza al pueblo lastimado. Además afirmó que para alcanzar una sociedad más justa y democrática debe renunciar al PRI. El documento plasma que la renuncia debe ser informada al Instituto Nacional Electoral y LINE para que sea dado de baja del padrón de afiliados al partido tricolor. Finalmente escribe que seguirá trabajando con la comunidad para devolverle la esperanza a nuestro pueblo y lograr la transformación de México. De acuerdo a los estatutos jurídicos del partido se informó desde el PRI en Baja California que con la renuncia de Román Cota Muñoz pierde sus derechos para una posible reelección con el tricolor pero al hacerlo antes de la mitad del trienio como legislador puede incorporarse otro partido para buscar la reelección. Fue una decisión difícil y agregó que agradece al PRI las oportunidades que lo formaron como político. Sin embargo al ser cuestionado sobre las razones de su renuncia aseveró que la relación con la dirigencia no fue muy buena. Que buscó la forma de tener un proyecto pero no hubo voluntad ni comunicación que no fue un problema con la institución que es el partido sino con las personas donde no pudieron encontrar una ruta de trabajo. Descartó que por el momento se vaya a sumar a otros partidos como Morena y que se mantendrá como diputado sin partido. Finalmente dijo que hay una posibilidad de buscar la alcaldía por Tecate aunque no es la única vía y que no es exclusivo el tener que seguir la ruta política a través de los partidos políticos. Informa para Bildoso La TV, Juan Carlos Bildoso La Valdés.